esto previamente amigos ya está medido primero se hacen medidas se corta y todo ya está medido no solo agarrar la pieza y ponerla no, no, tiene que medirla aquí ya previamente medido vamos a colocar el mando siempre y cuando este bien que sepamos bien que ya la pieza quedó colocamos ahora sin más hay que buscar la vamos a colocar lentamente y ahí desde luego estoy apoyándonos con el nivel para que quede una con otra y en un informe no tengo mezcla ahora vamos a preparar otro poquito para ponerla vamos a poner la otra pieza que sigue no te vayas que te voy a enseñar el baño completo como va quedando solo que le voy a colocar esta pieza en término de un minuto en término de un minuto la tenemos colocada lo que se manche pues inmediatamente hay que limpiarlo porque este pegamento pega vidrio esto no no se sale rápido ya lo tenemos completamente aquí tenemos el otro corte y aquí tenemos este corte ya colocado y sin más ni más ya que está colocado te voy a enseñar mira como se ve el baño las piezas de arriba están frescas por eso de que tienen unos separadores todavía pero así es como está quedando nuestro baño y cuando esté terminado voy a subir un vídeo para enseñarte cómo es que quedó el baño ya completo aquí puedes dar cuenta de que tiene el asiento de mármol tiene los nichos y toda esa piedra que todavía no está junteado nada nada de este baño falta juntear acá está otro nicho y eso es todo por este vídeo y te voy a poner el otro vídeo cuando lo termine de juntear muchas gracias amigo y suscríbete y comparte este vídeo si te gustó muchas gracias dale like gracias 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 Gracias.